¿Qué es Mariana? ¿Qué es Mariana? Bueno, en realidad a mí me convoca Mariana, ya el año pasado, sobre su idea. Mariana hace años que viene trabajando sobre los personajes femeninos y sobre la representación y trata de darle voz a las mujeres. Y ella me convoca y empezamos a trabajar y a estudiar algunos textos que ella me da. Y bueno, a partir de la selección que hacemos juntas de textos y textos que son propios de ellas, después ella escribe la obra. Y así empezamos a ensayar. Este ya hace ocho meses que estamos ensayando. Mucho de Ofelia es un espectáculo unipersonal, teatral, de Mariana Perkovich, que es escrito y dirigido por Mariana. Y que de alguna forma toma como punto de partida el personaje de Ofelia, de Hamlet, de William Shakespeare. Y le da voz a una serie de mujeres que podríamos decir que tienen mucho de Ofelia. O sea, que son atravesadas por este paradigma, pero que tienen voz, que pueden hablar de lo que les pasa. Entonces, en el espectáculo estas mujeres hablan de su vida, de la decisión sobre su muerte, hablan del amor, hablan de sus relaciones, hablan de la representación y de cómo estas mujeres, el cuerpo de estas mujeres muertas seducen tanto y ha sido tan representado en las artes visuales, en la iconografía occidental, incluso en los medios de comunicación, en la publicidad. Y entonces, el espectáculo de alguna forma reflexiona sobre todos estos temas y se va desarrollando tomando textos de Mariana y también citando textos de Virginia Woolf, de Katherine Mansfield, de Romina Paula. Y bueno, por ahí. Es un espectáculo, creo que es intenso. Es muy bello estéticamente. Creo que está bueno porque pone sobre el tapete un montón de temas que son muy actuales y que nos permiten a nosotros como sociedad pensarnos y pensar ciertos temas que nos afectan y en los que estamos involucrados. Tiene mucho de actualidad, en una época de feminicidios y donde la mujer, y de reflexión sobre el género y sobre la mujer, es interesante, me parece que es una forma de vernos y de pensarnos y que está bueno y ojalá se acerque a mucha gente. Gracias. Gracias.